... Lo que tenemos hoy entre manos es una posibilidad enorme de generar una plataforma de decisiones presentes, mediatas y futuras con respecto a la evolución de nuestro territorio. Pero para eso tiene que haber continuidad, conocimiento y sobre todo seguimiento de que lo que se ha propuesto sí se ha venido respetando. El pensamiento filosófico apunta a desarrollar una equidad territorial, una inclusión social, un desarrollo en infraestructura que sea competitivo y que sea adicionalmente sano y agradable para la ciudad. El plan de ordenamiento territorial está pensando en la pirámide invertida donde el grueso de la población, que somos los peatones, los que realmente necesitamos la movilidad y la protección y la accesibilidad, la circulación y la seguridad vial, va por buen camino. En estos momentos en el mundo hay 700 millones de coches, de carros. En el futuro, cuando los países en vida de desarrollo tengan todos la expansión que van a tener, va a haber 7.000 millones de carros, es decir, 10 veces más. Eso es insostenible. Por lo tanto, Medellín está a la vanguardia. Medellín es un ejemplo en Latinoamérica, es un ejemplo para el mundo de cómo lo está haciendo en cuestión de transportes colectivos. El espacio público es una cosa sustancial porque finalmente es un lugar de recreación. Estamos hablando de parques, estás hablando de la iglesia, estás hablando de las calles, estás hablando de muchas cosas. Y finalmente lo que creo que hay que crear es eso, un lugar en donde tú puedas vivir, un lugar donde tengas acceso al transporte, un lugar donde tengas acceso a lo que te digo, a la iglesia, que por ejemplo es un factor muy importante y que a veces es lo último que te va llegando. Entonces hay que pensar en todo eso, el lugar donde los niños puedan jugar. Volver a recuperar el río Medellín para la gente, volver a recuperar esos espacios para los ciudadanos y quitarle un poco de espacio al Rey Carro es lo que todos queremos realmente desde nuestros colectivos. Nosotros durante muchos años en esta ciudad, en este Valle de Aburrá, le dimos la espalda al río, le dimos la espalda al corazón de nuestra ciudad, lo hicimos a veces, pienso yo, sin querer queriendo. Ahora el Parque del Río Medellín es un proyecto de una magnitud impresionante, de una envergadura titánica y que yo creo que ha sido una de las grandes apuestas acertadas de la actual administración. Hay que limitar qué es de quién y quién no es, qué es público, qué es privado, qué es mío y qué es tuyo, qué es de este barrio y qué es de esta comuna, qué hacemos con las quebradas, no podemos construir encima de las quebradas y los ríos no son para que hagamos lo que queramos con él, o hacer obras donde no hay condiciones geológicas ni físicas. La ciudad va a tener un buen desarrollo en futuro, especialmente por la inclusión de la parte social, por el orden que se le está dando como eje estructurante del río Medellín, en el río, a través del Valle de Aburrá, porque la ciudad se piensa que se desarrolle hacia adentro, utilizando mejor la zona plana del valle y disminuyendo la presión hacia las montañas. Incorpora Medellín, el POT de Medellín, la visión regional. ¿Por qué? Porque le está apostando en este momento a una ciudad compacta, porque aquí uno de los recursos escasos y que generan dependencias es la falta de suelo, porque topográficamente la ciudad es como es y ya no se puede seguir trepando. Sí está en el camino correcto porque está teniendo esa visión de futuro estratégica de largo plazo. Se han hecho una muy buena cantidad de foros territoriales, sectoriales. Creemos que ha habido la oportunidad y ha habido el espacio para expresar ideas, opiniones. El público es inclusivo y donde se ha podido dar opiniones, algunas se pueden recoger, no todas las opiniones y los requerimientos que cada uno tendríamos que fueran aplicables se pueden incluir, pero sí veo que hay muchos puntos que se van tomando y se van articulando de una manera integral para que se llegue a un gran consenso de ciudad como tal. Pues el POT ha ido variando. Yo pienso que ha tenido grandes cambios con respecto a las recomendaciones que ha hecho la comunidad. Yo siento que el POT ha sido un proceso muy lindo, un proceso de ciudad donde de verdad se ha compartido, donde la administración ha tenido como esas ganas de compartirlo a la comunidad. Medellín, todos por la vida.